¡Suscríbete al canal! 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 No se preocupen por sus dolencias, que tarde o temprano se van a morir. Y ahí ya no hay brillo, porque yo quiero mucho a mi prójimo. Pero que se muere el prójimo, ¿y no por qué? Damos por hecho que todo mundo se va a morir, menos uno. Damos por hecho que todo mundo está mal, menos uno. Sí, en verdad, nos la pasamos señalando la basurita. Es decir, el errorcito que comete el hermano, pero uno no. Si uno se levanta como nadie y le pregunta, ya te contestaste, contesta uno, ¿no? ¿Para qué? Yo ni he matado ni he robado. Porque uno nunca peca, uno nunca hace nada malo. Así que esa noche fue una noche de sanación interior. Que me hacía mucha falta, míllese, porque el Señor sabe la necesidad que cada uno traemos. Cuando llegué a casa, llegué muy avergonzada con Dios, porque en ese momento, reflexionando, me di cuenta que perdí, y he perdido muchos años de mi vida, aterrada, mortificada, con miedo de enfermedades que hasta el día de hoy no me han llevado a la tumba. La cantidad de mortificación y de angustia, de desgracias, que hasta el día de hoy, gracias a Dios, no han sucedido. Mucha gente dice, es que tengo un mal presentimiento. Déjenme decirle que la tragedia, la prueba no le avisa a uno. Hay que estar preparados, porque así como llega la princesa, también va a llegar un día de alegría, que es nuestro Señor. Y va a llegar como un ladrón. El ladrón no avisa, ahí voy a tu casa, no. Llega, o al menos te lo esperas. Así que hoy es una noche de sanación interior. Para comenzar esta oración, yo te pido de todo corazón que dejes de preocuparte si llegó la persona que invitaste o no, por favor. Si llega, llegará. Si no llega, no te preocupes, llegará más después. No sé si la próxima semana o más tiempo adelante, pero de que llega, llega. Más golpeado, sí. Igual como tú y yo llegamos a los pies de Cristo, porque tampoco nosotros queríamos entenderlo. Prohibido, y lo digo con humildad, prohibido que en la hora de, en el momento de orar, le des el codazo que tienes a un lado. Te lo pido de todo corazón. Es decir, no veas al que tienes a un lado. Es sanación interior y es personal. Ministerio de intercesión, un favor, no lo intercedan por nadie. Es personal como lo es nuestra salvación. También le pido de todo corazón que usted no pida por nadie. El Señor sabe lo que trae su corazón, pero pida por usted, se lo pido. Por último, dobremos el corazón, no la rodilla, y vamos a cerrar los ojos para que nada nos distraiga. Porque el Señor quiere platicar contigo. El Señor quiere que tú lo veas. El Señor quiere que tú sientas su abrazo. Así que bueno, comenzamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, sabes cómo estoy. Cómo vengo. Madre Santísimo, intercede por mí. 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 Madre Santísimo, intercede por ti. Madre Santísimo, intercedió ah mots, intercedió al igabilecer, del Espíritu Santo. Padre Santísimo, intercede por ti. Hay más casas, un amigos que tú sientas su uso. En Cristo está viniendo a nosotros. Madre Santísimo, que�� espíritu de mí. Madre Santísimo, mis Santos enсемben y basische2 dan sus amigos. Sinceridad, eso no te hace la diferencia, en el bien y en el mal, en la espacialidad no te se arrepienten de sus donales. Sinceridad, palabra de bien y bien y bien es una terrible, si no la vivimos de nada nos sirve a dar sinceridad. Sinceridad. El Señor hace plazo a la oración humilde y sencilla, del corazón que reconoce que necesita a su Padre. Tú sabes Señor, estoy aquí pero no por mis fuerzas, pero sé que en mi debilidad se hace presente tu grandeza Señor. Dame esa razón para seguir, para seguirse. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Estaba aquí para consolar, estaba aquí para liberar, estaba aquí para brillar el Espíritu de Dios a mí. El Espíritu de Dios. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llega mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios es mío, muévete en mí. Señor, he sido tan maltratada, tan agredida, vengo tan cansada, vengo enferma, Señor, vengo con dolor de tanta injusticia, me cuesta trabajo respirar, me cuesta trabajo vivir. No tengo molestia por tantas cosas, me siento sola, dame la fuerza, Padre. Amén. 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 El Señor te quiere ligero, quiere que hoy sueltes, quiere que hoy sueltes esos costales llenos de resentimiento, de angustia, de miedo. Quizá de ti eres miedo a la entrega. Entrégale tu dolor, entrégale tu enfermedad, todo lo que te impide seguirle. El Señor te quiere ligero porque tiene un plan perfecto para tu vida, pero Él quiere que te dejes. Así que suelta esas cadenas, esos eslabones que crees tú que están cerrados, esos cantados, que están abiertos y que no tienen llave. Tú has venido a la vida, no has buscado ni hasta Dios me abrigo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. 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 En mi balda no hay oro, no hay oro ni paz, tan solo bebés. y mi trabajo Señor me has tirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi banda junto a ti buscaré otro mar quizá no es difícil para dejar ese resentimiento ese dolor que te ha provocado alguien ese dolor que se tomó cada vez que lo recuerdas yo te invito hoy con la humildad a que haces perdonar a todo aquel que te ha hecho daño aquel que se ha burlado de ti que te agrede porque eres creyente aquel que te ha hecho muni aquel que te ha engañado que te ha traicionado que te engañó que no cumplió lo prometido quizá te robó la paz por tu matrimonio por tu economía tu trabajo tus hijos yo te invito a que me perdones podrás decir es que no soy preparada es que no es el tiempo de nosotros es el tiempo de Dios y él es el que puede ayudar ya que perdones porque nosotros solitos es muy complicado perdona a esa persona o a esas personas que te han hecho muchas veces o quizá una sola vez si sabes su nombre y apellido dentro de ti bendícelo de nombre del Señor bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios yo creo que sus niños que estás en el altar oculto en la hostia te vengo a adorar oculto en la hostia te vengo a adorar bendito, bendito, bendito sea Dios los ángeles cantan y alaban a Dios los ángeles cantan y alaban a Dios porque perdona a quien te ama no tiene ningún bendito el Señor quiere que perdones a quien te mandra para quien te invierne a quien te hace nada entre tus manos está mi vida Señor entre tus manos por mi existir hay que morir para vivir para vivir entre tus manos entre tus manos confío mi ser si el grado del grado del grado no muere si no muere si no muere solo te darán pero si muere en abundancia un fruto eterno que no morirá hay que morir hay que morir para vivir para vivir Dios confío mi ser bendito 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 sea Dios y ahora te invito a que levantes un poquito tus manos en acción de vida un poquito nada más ¿sabes cuál fue el enojo de Satanás? de Lucifer que se enteró siendo el ángel más hermoso se enteró que nuestro Señor iba a crear por último al hombre y se enteró que si el hombre se equivocaba podía pedir perdón todas las veces si era un corazón arrepentido sería perdonar los ángeles no porque ellos conocen a Dios y han visto así que para ellos no hay perdón fue tanto su rabia su falta de obediencia que por eso no está en el cielo yo te invito a que hoy reconozcas que eres un ser humano que se quita porque también reconozcas que Dios te ama así y que te perdona las veces que tú y Dios perdona el Señor está aquí el Señor está aquí el Señor está aquí Señor 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 por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir dame la fuerza para vivir un día a la vez dame la fuerza para vivir un día a la vez ayúdame hoy ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez así que pide la perdón a Dios porque no se cansa de perdonar somos nosotros por nuestra soberbia que nos cansamos de pedir perdón pide la perdón a Dios por Dios de todo corazón por las veces que tú has sido piedra de tropiezo por las veces que tú le has robado la paz a alguien o la economía o el matrimonio el trabajo los hijos pide la perdón a Dios por las veces que prometiste y lo cumpliste pide la perdón a Dios por las veces que has querido negociar con él la ofensa más grande que el Señor lo perdona la ofensa del Espíritu Santo y eso es la soberbia que no reconocer que ofendemos así que te invito a que en ese momento le pidas perdón a Dios Él está aquí glorifica al Señor alaba al Señor con todo tu corazón con toda tu mente y con todas tus fuerzas la obra de la zona de Jesús para Él recuérdala Altísimo Señor que supiste juntar a un tiempo en la altar ser cordero y pastor que hiciera por perdón con perdón amar y recibir a quien por mí que hizo morir que hizo morir los ángeles los ángeles 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 tal gloria y mal que están con profunda humildad adorar 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 su poder si ellos merecen la dicha de global al rey del cielo te echó te echó a andar amar amar y recibir a quien por mí quiso morir dice Señor busca primero mi reino y mi justicia y todo lo demás vendrá por añadidura así que ahora sí entregale entregale tu todo al Señor vacíate de ti y deja que el Señor entre a habitar en tu corazón pide al Señor que te sane que te sane por leer la palabra por venir a misa por confesarte por comulgar porque no eres misericordioso pero también pídele que te sane físicamente de los pies a la cabeza pídele al Señor que sane a tu esposo a tu esposa aunque ya no estén contigo pídele al Señor que sane a tus hijos pídele por los que se portan menos bien y también por los que se portan bien píde píde sanación para ellos en sus escuelas en sus noviazgos píde sanación en tu economía en tu trabajo también si no tienes chamba entonces pídele ahorita al Señor que te dé una pídele al Señor que sane a este grupo de nación al hermano que tienes al lado que no conoces píde por los servidores por los sacerdotes por los diáconos por los obispos por los de intendencia por las secretarias de rectoría pídele al Señor sanación y si tienes algún ser querido amado que está lejos de aquí que está enfermo en la cárcel en la calle en algún hospital o quizá allá donde tú donde tú naciste y no puedes ir pídele al Señor que él vaya así como fue con la suegra de Pedro pídele que vaya en este instante y que sane y si el Señor quiere que tú sigas sufriendo dolor pídele que te dé la fuerza y la interés para adorar porque él escucha tu oración escúchame en silencio que te hablo el corazón de mí estás sediento y yo escucho tu oración sabrás que llevo dentro la angustia que hay en ti camina a mí sin miedo que yo voy junto a ti sabrás que solo nunca estás en mi presencia tendrás paz y a mí desde antes de nacer escúchame en silencio que siempre estoy atento en mi ten fe pídele al Señor pídele al Señor Él está aquí sabrás que llevo dentro la angustia que hay en ti camina a mí sin miedo que yo voy junto a ti sabrás que solo nunca estás en mi presencia en mi presencia tendrás paz que amé desde antes de nacer tú eres parte de mi ser escúchame en silencio que siempre estoy atento en mi ten fe escúchame en silencio que siempre estoy atento en mi ten fe que siempre estoy atento escúchame en silencio y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén dale ese aplauso fuerte a nuestro Señor Amén 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 ¿Sería tan amable de sacarla, por favor? Se lo pido de todo corazón. Y si podemos abrir nuestra Biblia, se lo pido. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 41 al 50. Marcos 9, del 41 al 50. Si no trajo Biblia, quiero preguntarle, ¿de pura casualidad trajo teléfono celular? Gloria a Dios, ¿será tan amable de sacarla? Mire, yo aquí tengo Biblia y aquí tengo teléfono celular. Así que es bien sencillo. Usted se mete a Google o busca evangelio.net, católico.net, o sencillamente, esa es la ventaja de ser católico, pone Evangelio del Día. Y el Evangelio de hoy, en todo el mundo fue el mismo, gracias a Dios. Así que busca el Evangelio del Día y ahorita le va a salir perfectamente y claramente el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. Mientras lo buscan, quiero preguntar, ¿si no trajo Biblia y no trajo teléfono celular? De pura casualidad, ¿no trajo por ahí una pluma y un papel? Pues sáquelo, vamos a aprovechar. Y entonces le invito a que escriba el Evangelio del Día de hoy, que es el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, 9, versículos del 41 al 50. Ahora, si no trajo ni Biblia, ni celular, ni papel, ni pluma, me voy a poner en oración desde ahorita para que el Señor le dé muy buena memoria. Porque cuando llegue a su casa va a llegar con hambre de leer la palabra. Y va a tener que leer todo el Evangelio hasta el capítulo 9 para encontrar la cita de hoy. Así que, vamos a ser misericordiosos. Vamos a darle de comer al hambriento, vamos a darle de beber al sediento y vamos a acobijar al que tiene frío. Y no hay que salir, aquí en la casa se puede hacer. Si a usted le sobró un pedacito de papel y se dio cuenta que el hermano que tiene un lado no trajo nada, ¿será tan malo de escribirle de nuevo la cita bíblica y compartirse con el hermano? Si tiene la Biblia, pues compártala con el hermano, o si trae su celular, pues compártala con el hermano. Estas son obras de misericordia. Así que, voy a volver a preguntar, yo sé que ya usted se lo sabe, pero me encantaría escucharlo. ¿Qué Evangelio es? Nueve, del cuarenta y uno al cincuenta, el Evangelio según San Marcos. Y con todo respeto y con toda humildad, la palabra de nuestro Señor dice así, y cito. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que os debe beber un vaso de agua por el hecho de que sois de Cristo, os aseguro que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echan al mar. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida, que con las dos manos ir a la jehela, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida, que con los dos pies ser arrojado a la jehela. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios, que con los dos ojos ser arrojado a la jehela, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal. Mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros y tener paz unos con otros. Esta es palabra de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira nada más qué bonito, porque si usted compartió palabra de Dios ahorita, pues dice, todo aquel que os dé de beber un vaso de agua por el hecho de que somos de Cristo, pues nos asegura que no vamos a perder la recompensa. Y usted lo que acaba de hacer, le acaba de dar agua al que tiene ese. Esta cita bíblica a mí me gusta mucho, bueno, me gusta toda la palabra, pero este en específico me recuerda a un sacerdote que yo tuve en mi parroquia, ya no está ahí, ya está en otro lugar, para el labor. Estábamos todos en misa y llegó el día de esta cita bíblica. Y entonces el Padre dijo, todos estábamos bien sentaditos, bien portados, y dice el Padre, entendieron bien el Evangelio y todos como niños obedientes dijimos, sí, Padre. Así que si tu ojo es causante de pecado, ¿se lo tiene uno que sacar? Sí, Padre. Y entonces si tu mano es causante de pecado y quieres llegar al cielo, ¿te lo tienes que cortar? Y entonces contestamos, sí, Padre. Y si tu pie causa que tú te caigas, te equivoques, peques, ¿qué tienes que hacer para llegar al cielo? Cortárnoslo, Padre. ¿Están todos de acuerdo? Y todos, sí, Padre. Y entonces el Padre de la Sotana sacó un machete y dijo, ok, ya hagan filas, vamos a hacer cortadero. A mí me lograron un machete grande, una cosa por aquí así. Pero después de ahí todo el mundo guardamos silencio. Gracias, no somos católicos, apostólicos y romanos. Si fuéramos de otra religión, entonces ahí con cuidado, porque la Palabra de Dios la toman textualmente, y como dice en la Biblia, así tiene que ser. Aunque para esto yo nunca he visto a ninguno que ande sin mano ni sin pie. La verdad, pero esto no es literal. Lo que quiere decir es que si tú tienes ojitos pispirescos y estás casado o casada, no hace falta que te saques el ojo sencillamente voltea para otro lado porque vas a cometer pecado. Si tu mano, ¿verdad?, es medio, pues distraída de cosas que no son tuyas, ¿verdad? Entonces, pues, fíjate que hay una caja y hay que apagar. Y si tus pies son muy rápidos para llevar el chisme, que también es pecado, entonces, pues aquí hay que pedir al Señor que nos detenga y que todo lo que hagamos sea para honrarlo y para glorificarlo. Eso es lo que quiere decir el Evangelio el día de hoy. Ahora que si quieren cortarse el brazo, pues vénganse. Ah, no es cierto, no traigo ningún machete. El milagro más grande de este día eres tú. Como dije hace un rato, ¿cuánta cosa hemos pasado hasta llegar aquí? A lo mejor has pasado una vida complicadísima, un año difícil, un mes tenebroso o un día que no puedes más con él. Así que milagro más grande eres tú. A lo mejor alguien te dijo, hombre, no vayas, ¿a qué vas? ¿No viste las noticias que va a comenzar a llover mañana? Quédate en la casa. Y tú a lo mejor hasta lo dudaste. A lo mejor alguien te dijo, ¿a qué vas, hombre? Ni cambias. Eso lo escucho todos los días yo en casa, ¿no? Pero no estamos aquí porque nosotros podamos cambiárselo, porque el Señor es el que nos va convirtiendo, haciendo la conversión y es día a día. No es por mis fuerzas, es por la fuerza del Señor. Porque el Señor hace grandes milagros y el gran milagro hoy eres tú. Bueno, a todo esto, ¿tú crees en los milagros? Ay, Dios, con esas ganas. No, pues está complicado. A ver, de otra manera. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí. Ok. ¿Tú crees en el Espíritu Santo? Sí. ¿Tú crees que nuestro Padre Santísimo nos cubre con su manto bendito? Sí. ¿Tú crees que Dios es tu Padre? Sí. ¿Tú crees que Dios es tu Salvador? Sí. ¿Tú crees que Dios es tu Consolador? Sí. ¿De veras tú crees en los milagros? Sí. ¿Tú crees que a partir de hoy puedes caminar sobre las aguas? Sí. Pues dale ese aplauso aunque no dudes. Sí, siempre. Cuéntenos aplausos para ustedes. Si me voy en qué momento que pudieras escuchar esta canción. Es un mensaje que oír entre mis sueños. Sí. 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 Póntame en sus manos tu voz, tu corazón, que envíe tus pasos entre la clave Dios. Tú puedes caminar en aguas, ven y sin miedo. Tú puedes caminar en aguas, entréngate a mi Dios. Mi corazón siente un poquito de dolor en este instante. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Ya le pedimos al Señor sanación interior. Ya le pedimos al Señor que nos sane, que nos den la fuerza para vivir. Y cuando pregunté, tú puedes caminar sobre las aguas, no todo el mundo aplaudió, no todo el mundo dijo que sí. El Señor no nos quiere tibios, nos quiere fríos o calientes. El Evangelio de ayer decía, el que no está conmigo, está en mi contra. Si tú crees que realmente el Señor es tu pastor y que nada te falta, no dudes que el Señor es tu pastor y que nada te falta. ¿Qué es caminar sobre las aguas? Confiar absolutamente en su misericordia. Estar aceptando la voluntad de Dios, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Hay un dicho que dice que al mal tiempo buena cara, eso es caminar sobre las aguas, tener fe y confianza. Yo no quiero que de aquí salgas emocionado, porque Dios no es emoción. Yo no quiero que de aquí salgas bien contento, porque alabaste a Dios y ya, y lloraste poquito y ya. Porque saliendo de esa puerta va a seguir tu vida igual, si tú no decides que Cristo te tome por completo. Si tú no crees que puedes caminar sobre las aguas, estás dudando de Dios. Estás dudando de su poder. Claro que se puede caminar sobre las aguas, pero no por tus fuerzas, porque somos débiles, fuertes el Señor. Me da tristeza ver que muchos no se atreven a decir Señor, te dejo todo y te sigo. Me da mucha tristeza ver que estamos quejándonos nada más cuando no queremos un cambio. Hace muchos años yo me quejaba con mi esposo de algo que me ha pasado desde que yo era niña. Y mi esposo me decía por un lado, pues búscale de aquí, búscale por acá, y ande así. Hasta que un día lo harté después de 15 años, lo creo, y me dijo, bueno, si no quieres cambiar, si no quieres tomar ninguna decisión, entonces no te quejes. Estás relegando porque las hormigas te están picando y no te quieres quitar del hormiguero. Es exactamente. Aquí no hay víctimas, nada más hay voluntarios. Si estás en el pobre de mí, ay, qué voy a hacer con esto, no puedo más, estás en plan de víctima. Y tú no quieres entonces ser sanado. Yo te invito a que hoy decidas ser sanado por el Señor. Que hoy te atrevas a caminar sobre las aguas. El miedo es normal, es humano. No, la tristeza es normal, es humana. La angustia es normal, es humana. El enojo es normal, es humana. Lo que no es normal es que ese Señor te da todo. Tú todavía le digas, pues es que a lo mejor así. Y sí, Señor. El Señor te quiere sanar, el Señor te está tocando hoy. Tu corazón, tu vida. Él no quiere que sigas exactamente igual. Él quiere que la próxima semana que vengas, ya vengas dando fruto. Que la próxima semana que vengas, vengas con sonrisa. ¿Tú sabes sonreír? A ver. Ay, Dios. Ok. Será tan amable de sonreír y voltear a ver al hermano que tienes a un lado. Pero no voltear todos al mismo lado. Traten de encontrarse. Hasta el gusto te dio, mija. Volviste a ver a tu viejo. Ahora vuelta con el que tienes al otro lado. Y al que tienes atrás. El Señor dice que si tú tocas, Él te abre. Que si tú le pides, Él te da. Pídele hoy al Señor. A partir de hoy, Señor, dame la fuerza. Dame la entereza. Dame el coraje para creer más y más en ti. Es más difícil vivir sin Dios. Es más complicado vivir sin Dios. Nos hemos estado arrastrando. El Señor no quiere animales que se arrastran. Él quiere animales grandes como las águilas que vuelan tan alto. Es lo que Él quiere. Si tú dices, es que no se puede, es que es muy complicado. Falta que te salgas de ti y dejes que el Señor trabaje en ti. Y eso es caminar sobre las aguas. Confía, el Señor es fiel. Él no te traiciona. No te abandona. El Señor hoy está tocando tu corazón. Él quiere que salgas de aquí completamente diferente. Yo tuve mi encuentro con Él hace 33 años. Lo tuve en un retiro en Guadalajara, Jalisco, que se llama Casa Cornelio. Cuando yo salí de ahí, mi vida fue completamente diferente. Ahí acepté a Cristo como mi Salvador. Saliendo de ahí, me encontré con esta canción que hoy es una alabanza. Y ustedes cantan bien bonito, ya los escuché de verdad. Me encantaría que me ayudaran a cantar con alegría. Hace ya unos años que acepté mi Señor. Venecia a mis pecados. Eres tu salvador. Soy feliz. Tu palabra la canto, por lo que era que yo. Que te he enseñado. Y sigo fiel a tu amor. Estoy aquí. En mi vida solo queda de esperanza. En mis sueños, mi ilusión, siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso. Y que cumplas la promesa. El Dios que yo proclamo es mi Padre. Él me conoce desde antes de que mis papás se conocieran y mi nombre lo tiene tatuado en la palma de su mano. Él me ama tanto que dio a su único hijo a morir por mí. Y para mí tiene un plan perfecto. El Dios que yo proclamo también es tu Padre. Y está esperando que hoy le digas que sí. El camino es difícil. Y las pruebas también. El camino es difícil. La razón de mi vida solo es Cristo Jesús. Te comparto mi dicha, seguiremos tu luz, acérdalo hoy. En mi vida solo creo de su heranza, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, y que cumplas la promesa de la cruz. En mi vida solo creo de su heranza, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. Solo vivo esperando tu regreso, y que cumplas la promesa de la cruz. En mi vida solo creo de su heranza, en mis sueños mi ilusión siempre eres tú. ¡Ese aplauso fuerte para el regreso! ¡Gloria a Dios! ¿Quién cree en los milagros? ¡Milagros! ¡Ay, otra vez! ¿Ayer terminamos hoy, hermano? Hasta nueve. Ni modo, hasta mañana, hasta que no salga todo el mundo aquí convencida. No se trata de convencer, se trata de que usted acepte la bendición, eso es todo. Yo sí creo de milagros, yo camino sobre las aguas todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Tengo tres hijos, ya están todos grandes, y cada uno se va a la universidad, se van a sus trabajos, tienen su vida. Y yo todos los días salgo de parroquia en parroquia, y tengo que dejarlos muchas veces. Y entonces lo que hago es confiar. Se los entrego al Señor y camino sobre las aguas. Yo sé que el Señor los cuida, los protege, eso es caminar sobre las aguas. Y yo lo hago todos los días de mi vida. Mi nombre es Yesenia Flores. Yo comencé cantando hace mucho tiempo con mi mamá. Mi mamá se llama Chelo. A lo mejor usted la recuerda. Ella canta canciones como que es sacrificio, la la, me parece, es mi mamá. Y cuando yo cantaba con ella, mi nombre fue Jenny, fui una niña de la mochila azul. No saqué cuentas a rato, le digo cuántos años tengo. Tuve un encuentro con Dios hace 33 años, pero hasta hace 10 años el Señor me dio mi propósito de vida. Mi propósito de vida es alabarle todos los días. Así que andamos en todas las parroquias. No solamente yo, también mi familia me acompaña. A veces pueden venir todos, a veces algunos. Pero trabajar para Dios es un privilegio, déjeme decirme. Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. ¿Sabe por qué? Porque, miren, por ejemplo, tengo un excelente jefe. Mi patrón es el mejor de todos. Yo comencé cantando desde los cuatro años, así que si sacan cuentas, pues todos los empresarios que lo contrataban a uno son un chorro y dos montones, como dice un amigo mío. Así que conozco cantidad de jefes. Y este que tengo es el mejor, no por presumir, pero es el mejor. Fíjese, este jefe, si yo me equivoco, no me humilla, no me corre, no me trata mal, al contrario. Me tiene una paciencia. Si no tengo ganas de seguir, pues nomás le digo, dame la fuerza, ¿no? Y ahí me inicia, andale pues. Un día a la vez, ahí vas. Poco a poquito, ahí vas. Si se me olvidan las cosas, bien sencillo, me manda al catecismo, a la iglesia católica o a su palabra. Ya no me preocupo por las enfermedades, de verdad, ya no. Porque, como le platico, que mi jefe es doctor de doctores. Entonces, lo que digan los médicos de este mundo, pues realmente no me preocupa mucho. Porque imagínense, hace trece años tuve una embola cerebral. Y tuve que volver a aprender a leer y escribir y a caminar. Así que, pues tengo al mejor doctor. Si ya meto en apuros, en problemas, tampoco tengo pendiente porque tengo un abogado. No, bien mejor, se llama Jesucristo. Y tengo una intercesora que es su mamá, que también es la mía. Así que este jefe es maravilloso. Además, este jefe, y busque al jefe que usted quiera, ¿eh? Pero este jefe es el único que garantiza seguro de vida eterna. Así que para mí es un privilegio, de verdad, trabajar para Dios todos los días de mi vida. En estos diez años de trabajo, el Señor nos ha mostrado muchas cosas, su misericordia principalmente, pero nos ha puesto mucha chamba. Y la más difícil o la más dura de llevar son las cruces. Hay cruces muy pesadas. Todos los días escucho testimonios tremendos, tremendos. Veo milagros todos los días tremendos también. Pero en mi corazón hay una cruz que es muy pesada y que no puedo cargar sola y que ahora sí le voy a pedir ayuda. Hace dos años comenzamos con una iniciativa que se llama Cobijemos a Los Ángeles. Y no hablamos de Los Ángeles, California, sino Los Ángeles de la Guarda que todos tenemos. La idea es cobijar con cobijas a la gente que no tiene, a la gente que vive en las calles, a la gente que ha perdido sus casas, a la gente que está pasando por dificultad. El año pasado me tocó hacer un comercial para una asociación que se llama San Vicente de Paul. Y ahí tenía yo que hacer el comercial en español. Me daban un guión, un script y me dicen lo que tengo que compartir. Y ahí me entero que en enero y en febrero las encuestas arrojaban que había más de 55 mil personas viviendo en la calle. Yo me sentí identificada, estábamos trabajando para eso, así que trabajamos más fuertemente. Muchos de ustedes nos ayudaban el año pasado. Y en noviembre me puse a investigar, a indagar, pues si las cifras habían cambiado. Y sí cambiaron, pero no a favor, sino en contra. En noviembre ya había 58 mil personas viviendo en la calle. No hay que leerlo, usted y yo podemos ver más y más personas viviendo en la calle. Esto ya es, ya es como que común. Cada vez que damos una cobija, a mí me duele mucho y la cruz que yo le digo es esta. Doy la cobija y en ese momento cargo con la cruz de esa persona y con todo lo que conlleva esa persona, su familia, por ejemplo. A lo mejor esa familia no sabe dónde está, a lo mejor esa familia sufre porque no sabe si comió o no comió. Y yo necesito que usted me ayude, no podemos solos, somos bien poquitos, en verdad, necesitamos hacer mucho. No es una campaña de recolección de fondos, no estamos recaudando fondos, no estamos recaudando dinero, pues. Dar cobija no se siente bonito, dar cobija se siente muy triste, muy, muy triste, duele, duele. No es para salir en la foto ni para hacerse popular ni hacerse viral tampoco, no, duele. Y a mí en lo particular, y esto lo repito en cada parroquia, lo voy a seguir diciendo para que a mí no se me olvide. Cuando yo doy cobijas me llena de vergüenza, me da mucha vergüenza dar cobijas y le voy a decir y compartir por qué. ¿Alguna vez usted se ha enojado? Porque ha tenido que pasar horas del día lavando los platos del desayuno, de la comida y de la cena. Yo me confieso, yo sí me he enojado muchas veces. ¿Alguna vez usted se ha molestado porque ha pasado horas del día también lavando ropa, secándola, doblándola, guardándola? Y al día siguiente en la tina de ropa parece que reproduce ropa sucia como si yo nunca hiciera nada. Yo me confieso, yo sí. ¿Alguna vez usted se ha enojado porque ha tenido que pasar toda la semana lavando la taza del baño? Yo sí. Fíjese, la gente que vive en la calle no tiene que lavar platos. Sencillamente porque a veces no tiene que comer. La gente que vive en la calle no tiene que doblar ropa porque la gente en la calle se tapa con periódicos, con cartones y en tiempo de lluvias se encuentran con plásticos. La gente que vive en la calle no tiene que lavar baños porque en la calle no hay baños. Por eso me da vergüenza. Porque yo teniéndolo todo, reniego, me peleo, discuto. En lugar de agradecer la bendición, maldigo. ¿Cuántas veces he chantajeado a mis hijos? Viendo tanto plato que lavar y decirles yo, a ver qué hacen sin mí y sin su madre. O decirles, un día yo no voy a estar. Me imagino que están de rodillas diciendo, ¡Ay, Diosito, como para cuando no se va mi alma! Porque como los fastidio. Por eso me da vergüenza, porque en lugar de ayudar, desayudo. En lugar de servir, no sirvo. Porque en lugar de dar, quito. Por eso me lleno de vergüenza. Es bien sencillo, esto que me eché en la mano. Es bien sencillo. Primero, si tiene una chamarra que no le quede. Porque hay cosas que no le quedan ni a uno. Uno a ver casi le queda grande, ¿a poco no? Entonces esa chamarra, si puede subirla a su carro. Se va a encontrar una persona con frío. Entrégale esa chamarra que usted ya no se va a poner. Y se va a sorprender que al día siguiente, como esa persona vive ahí, la va a traer puesta. Ya no va a tener frío. Si puede, suba dos cobijitas al carro por día. Y entreguenla a quien tiene frío. Se va a sorprender el GPS hasta lo va a extraviar, porque son cosas de Dios. Y lo va a llevar a lugares donde usted jamás se imaginó para entregar esa cobija. Otra de las formas como podemos hacer las cosas nosotros, están allá. En aquella mesa donde están los discos de alabanza. Si usted se lleva uno, pues de ahí sacamos un poquito para conseguir más y más cobijas. Entonces, hay mucho frío, hay mucho dolor. Muchos de los que están en la calle tienen fe, pero también tienen dolor porque nosotros, hermanos, les hemos dado la espalda. Le pido a todo corazón que seamos un pueblo agradecido, un pueblo alegre, una iglesia con entusiasmo. Le vaya a predicar la buena nueva. Le invito a que la próxima semana al grupo no invite a nadie. Yo sé que no les gustó a muchos, pero lo voy a volver a decir. No invite a nadie la próxima semana. Solamente comprometase por primera vez a traer la Biblia. Se lo pido de todo corazón. Si no tenemos conocimiento de Dios, no hay crecimiento. Se lo pido de todo corazón. Para mí, junto a seguirme eso, haber estado con usted esta noche. Mi nombre es Yesenia Flores y le pido un aplauso fuerte para el Rey de Reyes, para los señores y señores. Para él, todo el honor y la gloria. Para nuestra Madre Santísima, fuerte este aplauso. Muy buenas noches. Les espero allá. Dios les bendice. Gracias. 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 Gracias.